Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Halo 5 Vamos a ver los packs que tenemos antes de la partida Tenemos un pack de acceso diario Muy bien, vamos a vender el Mungushii Vale, este lo vendemos Y vendemos, muy bien, continuamos Victoria en zona de guerra Vale, muy bien Perfecto Este arma aleatoria común Lo vamos a vender Vale Pack de victoria Vale Muy bien Este lo vendemos Perfecto, acceso diario Vale Vale, este lo vamos a dejar porque tiene cañones Vale Muy bien Vale Perfecto Un vehículo aleatorio raro Muy bien Vale Este también está muy bien Buah, chaval La Mantis Perfecto Vamos a ver De rango 50 de Spartan Muy bien La insignia de la Marina Que la vamos a equipar Un Ghost Este que lo vamos a vender Vale Porque no tiene ni cañón ni nada Vale Mira, vamos a vender este Y dejamos este Que es de más nivel Vale La espada Que la vamos a vender Vale El tanque Muy bien Muy bien Este pack también Perfecto Este de arena Lo vamos a vender Vale Muy bien Muy bien Este lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Buah Este también está perfecto Muy bien Este lo vamos a dejar también Armas aleatorias Y vehículo aleatorio Infrecuente Perfecto Vamos allá Muy bien Velocidad Y ordenador Perfecto Los packs de acceso diario También tienen a veces Bastantes cosas buenas Como por ejemplo Vale Este arma Esta ametralladora Es genial Vale Este lo vamos a vender Vale Muy bien Refle de precisión Perfecto Muy bien Que tanque más guapo tío Vale Este si lo vendemos Vale Este vamos a vender también Y el arma aleatoria común Que tenemos ya algunos También lo vamos a vender Vamos con el último pack De victoria Muy bien Este vale Este tiene armas Lo vamos a dejar Vale Perfecto Y ahora Como tenemos 20.000 puntos De suministros Vale Vamos a comprar Un pack de oro De 10.000 puntos Vale A ver que es lo que Lo que tenemos De acuerdo Uy chaval Este fusil Está chulísimo Esta también También Vale Se han tocado Tres iguales Mira El monolith Que lo vamos a equipar Vale Juego de asistencia Este que lo vamos a vender La espada La espada Que la vamos a vender Esto lo dejamos Perfecto Lo dejamos Un banshee Perfecto Vale Y este que lo vamos a vender también Y como tenemos Otros 10.000 puntitos De suministro Vamos a comprar Otro pack de oro Vamos allá Muy bien Vale Esta la tenemos repetida En tres ocasiones Lo vamos a Vamos a vender una Vale Uy chaval Como mola Este Vamos a equiparlo Vale Muy bien Muy bien Otro was Perfecto Otro banshee Muy bien Este ya tenemos otros Vamos a vender Otro banshee Perfecto Y Perfecto Muy buenos Vale Muy bien Ya no tenemos más puntos Para más Para más packs Vale Cerramos Y ahora si Vamos a la partida Preparaos Spartan Esto es tiroteo En zona de guerra Eres el último soldado En el campo Resiste oleadas De dificultad Creciente Ronda 1 Defiende el arsenal Spartan Muy bien Chicos Muy bien Vale Vamos a ubicarnos Ahí viene más Ahí Vale Más Muy bien Vale Vamos a coger Cora Ahí está Vale Dispara un élite El élite Me está aquí tirando Muy bien Jejeje Muy bien Perfecto Último momento Suministros disponibles de nivel 2 Vale Vamos a ver que tenemos por aquí Vale, vamos a pillar Suministro confirmado Esta torreta Y vamos a ver si podemos coger una mejora Venga de velocidad Aunque no se yo si va a funcionar Con la torreta, efectivamente no funciona Pero bueno Ronda 2 Contador de reaparición ampliado Vale 10 segunditos para llegar allí Esto es lo malo, ¿no? De las armas pesadas Vale Vamos a ver A ver Si llegamos A tiempo Voy a trochar por aquí Vale Ah, que están allí arriba Vale El equipo ha eliminado a un especialista élite No ve a tiempo Ronda completa Suministros disponibles de nivel 3 Vale Es lo malo, ¿no? De coger estas armas pesadas Muy bien, pues Vamos a esperar por aquí En el templo En el templo Ronda 3 Vale Wow Jol No tengo para nada Vale Vamos a ver que tenemos Vale Tenemos un vehiculo aleatorio Vamos a coger un vehiculo aleatorio Infe... Aleatorio Vale, infrecuente Que últimamente he estado saliendo de un vehiculo Muy bueno, ¿vale? Vale Pues ahora Ha sido uno malisimo De los que menos me gustan Vamos Por lo menos tiene... Tiene cañón Vale Vale Nada de Drop... Drop... Vamos a ver los suministros Vamos a regular Vale Vamos a guiar esto Suministro confirmado Vale, vamos a ver que vehículo estamos por aquí Ronda 4 Se acercan cometeros Vale Vamos a pillar el guard Suministro confirmado Vale, espero que no sea En vano Vale 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 Es que como no Tengo que quede primero esta gente Vale 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 Y ahora si puedo ir a por ahí Vale 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 Muy bien Vale 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 ¡Qué chulo, ¿no?, el templo. Muy bien. Ronda final. Vale. Govenant detectado. Enemigos, govenan teléfonos. El equipo ha eliminado al helice ultra. Muy bien. El equipo ha eliminado al asaltante Banshee. Los suministros disponibles de nivel 7. Vale. ¡Hazle, Rijónes! Chaval. Aquí. ¡Wow! Al suelo. Vale, vamos a ver qué seguimos teniendo. Muy bien, pues vamos a pillar. Vamos a pillar este. Suministro confirmado. Muy bien. ¡Vamos! Rondas completadas, Spartan. Simulación terminada. ¡Perfecto! Bueno, 18.000 puntitos. Ha habido ahí una ronda. Un poquito mala, ¿vale? Pero no ha estado mal, no ha estado mal. Muy bien, quinta posición. Vamos a ver... ¡Perfecto! Muy bien, pues vamos a salir de aquí y vamos a aprovechar para abrir estos dos packs, ¿vale? Ya lo dejamos todo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Este que lo vamos a vender... Este que lo vamos a vender... ¡Vale! Y... Este... ¡Muy bien! Esto lo vendemos... ¡Y perfecto, chicos! Pues ahora sí, eso ha sido todo por ahora. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!